Enseñar al mundo y redimir a cada persona en este planeta. ¿Por qué sufre de falta de ayuda, voluntarios y ayudadores? ¿Por qué? ¿Quieren la realidad? ¿O quieren que lo cobije de azúcar? Porque ustedes no están contentos con su pago. Se han regresado a la escuela. Están agregándole a sus grados. Sus títulos no lo van a llevar a donde usted quiere ir. Entonces van a regresarse a la escuela. Para recibir más entrenamiento. Para alcanzar una escala de pago más grande. Hay muchos allá afuera. Que están buscando un cambio de profesión. Porque son romanos. No son israelitas. ¿Están enojados conmigo? ¿Están esperando que yo les dé de comer y que después me den la realidad de su corazón? Pero esa es la razón por la cual Yahshua. Porque muchos son llamados y pocos son los que están contentos con ser elegidos y estar contentos con sus pagos. Dice aquí, tengan contentamiento con sus pagos. Entonces usted barra el piso. Be content. ¿Está contento? Use su tiempo libre. Para ser mi embajador. Usted maneja un taxi. ¿Está contento? Porque el guardar el Shabbat con el contentamiento es gran ganancia. ¿No es así como comenzamos el mensaje? Si usted maneja un taxi. Si usted barra el piso. Si usted hace pizza para su ganancia. Si usted es un estilista de pelo. Y piensa que puede hacer algo mejor. Y quiere regresar a la escuela. Y el reino va a sufrir por causa de su decisión. Yahuwah está buscando hombres y mujeres. Que tienen unas 10, 15 extra tiempos a la semana. Y no lo usan para acumular más cosas. Lo cual es la real razón para ir a la escuela. Para poder tener un estilo de vida más alto. Y tener más cosas. Y luego mentirle a Ruah a Jacobo. Y decirle a Ruah a Jacobo. Que cuando usted tenga más cosas. Usted va a comenzar a diezmar. Escúchenme. La palabra de Yahweh dice esto. Si usted es leal en diezmar cuando haces 100 a la semana. Va a ser leal con mayores cosas. Si usted no es leal cuando está haciendo 100 a la semana. Cuando usted tenga la escala de paga mayor. Usted va a ser igual de desleal. Oren que él tenga trabajadores en la cosecha. La única razón por la cual usted está sentado en esta casa hoy. Bajo uno de los ministerios más importantes en los ministerios finales. No una, no la única. Sino una de las más importantes. Es porque alguien fue adelante de usted. Y dijo, yo no sé dónde voy a comer. Yo no sé dónde voy a vivir. Yo no sé lo que voy a usar. Pero sé esto. Yo he trabajado mi último yo. Para Faraón. Ya nunca más. Trabajaré para Faraón. Y es por eso que tenemos este ministerio. Y Yahweh no es un respetador de personas. Lo que hace para uno lo hará para usted. Lo que hace para uno lo hará para los demás. Tenemos un negocio de familia que está trabajando. No para que usted tenga más cosas. No para que usted pueda tener referencia. Y guardar el Shabbat con contentamiento. Tiene a su a. A su esposa. A su familia. A todos los que están en el negocio. Para que cuando vengan los tiempos apuntados de Yahweh. Usted esté libre. Porque es ahí donde viene su contentamiento. Shabbat guarding piety with contentamiento. En la reverencia por guardar el Shabbat y el contentamiento. Es gran ganancia. You start a family business. Uno comienza un negocio familiar. You have to enrich yourself. No para enriquecerse a sí mismo. But to have more to give away. Sino para tener más que dar. Y cada vez que usted da. Su casa está limpia. Ready for more of Yahweh's blessings. To come into your life. Pero si usted no limpia su casa. Y si usted deja todas esas cosas en su casa. Todo ese dinero. Y luego se muere. Los hijos que usted tendrá. Que le van a maldecir a su cara. Y contarán los de mí para que su enfermedad pase y usted se muera. ¿Usted va a dejarles ese dinero? Yahweh no quiere eso. Él dice en Mateo 6.33 es el plan. Matthew 6.33 es el plan. Seek first the kingdom of Yahweh and His righteousness. El reino de Yahweh and His righteousness. Y todas estas otras cosas que serán añadidas. ¿Puedo recibir un testigo? Sinceramente si yo tuviera que hacerlo de nuevo. Para aquellos que son padres. Es así como yo haría con mis hijos. Yo les daría mi herencia. No basado. En el hecho que son mi simiente. No. No el hecho que recogen el teléfono una vez al año y dicen hola. Pero yo sé lo que está realmente en sus corazones. No. No. Ni siquiera si me aman. Ni siquiera si vienen a visitarme. ¿Saben lo que lo va a decidir? En mi punto de vista de Ruach HaKadosh. ¿Y si consiguen algo? ¿Son embajadores ellos para Yahshua? ¿Son ellos hijos de la luz? ¿Van a usar ellos mi dinero para ser embajadores para mi rey y para mi redentor? ¿O van a usar... ¿O van a usar mi dinero para gastárselo en el mundo, en las discotecas, en los antros? Ese es quien va a ganar mi dinero. Y ese es así como debe usted decidir quién va a recibir su herencia. Si sus hijos biológicos son hijos del diablo. Y hay un ministerio que puede tomar su dinero. Y brillar la luz a este mundo. Si Yahshua se dilata. Es ahí donde tendrá que ir su dinero. Estas son cosas extrañas. ¿Qué? ¿Tomar la herencia de mis hijos? Estoy tratando de ser suave aquí. Ellos no son sus hijos. Son su simiente. Porque si ellos fueran sus hijos. Ellos tendrían la luz que usted tiene. Ellos tendrían la shalom y los frutos de Ruach HaKadosh que usted tiene. Ellos serían su semilla. Y usted puede escoger a echarle agua con dinero a ese semilla. O no regar esa semilla con dinero. ¿Qué religión le dijo a usted que usted tiene que darle su dinero? Esa es culpabilidad. Esa no es de Yahshua. Yo le digo que el Abba estará más complacido. Si usted se lo da a los hijos de la luz. Y no solo porque son su simiente. Bueno, I'm preaching good today. I'm out of the way. ¿Están ustedes contentos? Without your stuff. Go to Hebrews 13.5. Be content with your wages. If Yeshua wanted us to go back to school, He would have told us to. I don't know you. I'm not saying you're sinning if you go back to school.